En el capítulo de hoy convertiremos nuestra granja de mobs en una granja automática Haremos un generador de piedra También construiremos una gran granja de caña También nuestros primeros ajolotes Y una pequeña granja de cactus Todo esto y más en este capítulo ¡Hola chicos! Tenemos muchas cosas que hacer Los cohetes son una renta muy pero muy cara Llevan papel y pólvora Así que tenemos que producir esos dos ítems a tope Para producir pólvora tengo la granja de mobs Pero ahora mismo no está súper eficiente Porque la tenía como granja de experiencia Pero ya la voy a poner automática Para que esté más eficiente aún Bueno, espérate, 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 espérate Que para hacer eso lo primero que tengo que hacer es apagar la granja Así que para apagarla voy a poner la palanca aquí Para que el agua se quede corriendo todo el tiempo Ahí está, esa es la idea Ya si el agua está corriendo en todas las plataformas No hay manera que spawnen nadie ahí Y ahora puedo abrir aquí y desarmar todo esto que había hecho como granja de experiencia Que aquí no va a caer nadie Estamos seguros Vamos a convertir esto en una zona de matanza automática Let's go Y para transformarla en una granja automática es muy sencillo Simplemente era quitar todo esto que había construido Y dejar el hueco de 5x5 Abajo llenarlo de torbas Y encima de las torbas ponerle fogatas Para de esa forma matar a los mobs Y todos los ítems caerían a las torbas Sencillo Arregladísimo, gente Lo único que había que hacer era ponerle fogatas a esto Y abajo de las fogatas torbas Como ven aquí Aquí están todas las torbas que van a parar a los cofres Ya, listo Automática Ahora vamos a encenderla y ver cómo funciona esto Antes lo que pasaba es que como era más estrecho Para yo poderle dar con la espada a las arañas se quedaban trabadas ahí Pero ahora eso no va a pasar Ya esto está listo, gente Así que vamos a encenderla Listo, apañado Ya están spawneando Ya están spawneando A ver aquí cómo se mueren Y ahí se mueren solo Me puedo quedar aquí FK sin hacer nada Y voy a recolectar muchísima pólvora Hilo Hueso De todo Y esa es la idea También ya que estaba aquí Me embullé y bajé la plataforma Porque si esto en un futuro va a ser un globo aerostático Para que las cestas estén más separadas De lo que viene siendo el globo Y hice un almacén más grande Y con filtro de ítems Para que automáticamente se filtren todos los ítems Y esté organizado todo Ustedes saben que me gusta la organización Ya cuando los mobs se mueran Los ítems van a bajar por aquí Y automáticamente la pólvora va a venir para acá La carne de zombie para acá El hueso para acá El hilo Y así se van ordenando todos los ítems Porque yo no soporto estar ordenando las cosas Ya automático ¡Woo! ¡Qué alivio! Y a esto solo le va faltando la decoración Pero bueno, eso lo vamos a hacer cuando tenga bastante lana La próxima granja que quiero hacer Es una granja de caña de azúcar automática Porque lo otro que necesitamos, como les dije, es el papel Y quiero decorarla con cristal verde Así que me va a hacer falta tinte verde Pero de clarito Porque el cartu te da tinte verde oscuro Pero como tengo bastante hueso Gracias a la granja de mobs Puedo sacar el tinte blanco Y hacer un tinte verde claro Mezclándolo Así que voy a poner a cocinar Todo el cartu este que tengo Para convertirlo en tinte A ver, tinte blanco más tinte verde Tinte verde lima Este es el que me gusta Y ahora teñir todos estos cristales ¡Woo! Y lo otro que voy a usar es madera Pero madera tengo bastante A ver, lo guardo todo aquí Con eso debería alcanzarme, la verdad La voy a hacer... Yo creo que voy a hacer la granja allí, chicos No quiero que esté muy lejos de la casa Pero que tampoco esté muy cerca Aquí está bien ¡Hola, ovejita! Mira, tenemos una negra también ¿De dónde tengo la cuerda? No la llevamos No la llevamos Vamos, mami La oveja negra, chicos Tenemos la oveja negra de la familia Y ahora vienen estos pesados Dejo la oveja negra aquí con Josefa Josefa, tienes una amiga aquí ¡A correr! Para la granja de caña que quiero hacer Voy a necesitar muchos observadores Por lo cual voy a necesitar mucho cuarzo Ya traje cuarzo para hacer dulce Creo que no vamos a tener más problemas También voy a necesitar piedra labrada Y no tengo casi nada Por lo cual voy a hacer un generador de piedra Y me puedo quedar FK picando piedra Para construir hay que tener mucha piedra Voy a poner unos cofres aquí Luego le voy a poner unas tombas Ahora piedra alrededor Más piedra Ahora ponemos unas escaleras aquí Agüita Ahora sí Ahora pongo otra capa más de piedra Y ahora si le pongo la lava aquí Debería convertirse en piedra Perfecto Como lo que necesito es cobaston Voy a picar con el pico de fortuna Oh no, 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 no Algo pasó mal Creo que el error que tuve Es que tengo que poner el agua aquí en la escalera Porque si no la lava la desaparece Una aquí Otra aquí Perfecto Momento de la verdad Espero que esta vez no sea una F Pongo un cartelito aquí Y a ver Vale, ahí está el agua Ahí está el agua Ahora sí A ver ¿Me quedo FK? Estoy FK gente Voy al baño a bañarme Nos vemos en un rato Bueno, ya vine del baño A ver cuánto tenemos Oh, ni tan mal Oh Chicas Como 9 stacks de piedra En un momentico Brutal Es que los observer y los pistones llevan mucha cobaston Y empezamos a construir nuestra granja de caña Es la granja que siempre hago en un survivor La misma que hizo Sandra en pirulán Lo que yo siempre hago Un módulo de 8 observer y 8 pistones Pero esta vez en un solo piso hice 4 módulos Sinceramente no creo que sea la granja más eficiente Pero me gusta porque es fácil de expandir Y también estéticamente queda más bonita Chicos Ya tenemos el primer piso de la granja Realmente la granja ya funciona Aquí están las cañas de azúcar Con una corriente de agua Pistones y observadores Cuando la caña de azúcar llega al observador El pistón se dispara Las cortas Y todas se caen en la corriente de agua Que son arrastradas hasta esas torvas que están ahí Como ven está de este lado Y de este lado también Y todas llegan a parar aquí Ahora lo que quiero es hacerle Quizás uno o dos pisos más No sé Vamos a ver Mientras más hagamos Más caña tendremos Así es Y la decoración más o menos sería esta Algo sencillo Pero no está más ¿no? Que ustedes creen Claro Después que decorar todo esto aquí alrededor Ustedes saben que eso es de mi parte favorita Y seguimos expandiendo nuestra granja Es bastante fácil de hacer Por lo tanto me embullé Y le hice tres pisos más No sé cuánto me va a producir de caña Pero si en un futuro me hace falta más caña Pues le puedo quitar el techo que le estoy haciendo Y la puedo expandir aún más Que sea bien alta Pero por ahora creo que vamos a estar bien Obviamente voy a decorar los alrededores Le voy a hacer un camino Ponerle un poco de verde Que se vea como un poco abandonado Pero bonito No sé si me entienden Y chicos Granja de caña terminada Miren que linda quedó Bueno a mi me gusta bastante Bueno un poquito para que vean el techo Es de cristal y madera Y más o menos decoré un poco los alrededores Con un arbolito por aquí Algunas maticas Y esta parte aquí abajo Que voy a hacer el almacenamiento Esta parte tengo que decorarla Y aquí a lo mejor en un futuro hago un puente Pero para decorar aquí Quiero recoger algunas cosas Que creo que le van a quedar perfectos Así que vamos a ir a buscarlas Y sí chicos Es la cueva esta que entramos Que tiene todas las hojas lindísimas Por cierto esta tierra Que es la tierra enraizada Esta me encanta Mira esta que creo que se llaman Vallas luminosas Bueno la valla luminosa es el fruto ¿no? No lo perdí ¿Cómo se recoge eso? ¿O era que era muy pequeña? A ver pruebo aquí No la recoge Ah porque seguro tengo que tener toque de seda ¿no? ¿O solo se recoge la valla? Y la puedo poner ¿no? Ah vale perfecto Se recoge la valla solo Ok 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 Es inmensa Y que linda está Dios Gente gente Ajolotes Ajolotes Me quiero llevar los dos yo creo No me hubiera gustado otro De otro color Me los llevo Me los llevo porque Voy a hacerle un estanque A los ajolotes por la casa Necesito otro cubo Pues me hago un horno Y quemo el hierro Aquí mismo Pero los ajolotes Me los llevo Let's go Igual aunque los dos sean marrones Me pueden dar un hijo De otro color supongo No lo sé Yo creo que ya está Bien Me voy ya Estas florecitas También me las llevo Ya de regreso a casa Me voy cargadísimo Miren para allá ¿Qué hace el muñeco mío Ahí en el inventario? Y ya que teníamos todo lo que necesitábamos Me puse a decorar el almacén Inspirado en una cueva Donde se vea mucho verde Porque es una granja de caña Ahora si está todo terminado Esto es una belleza chicos Me he quedado enamorado de esto Miren esto Que lindo Que lindo Todos estos bloques de esta cueva Son preciosos Esta flor me encanta Porque esas partículas Le dan un toque brutal Me encantó Me encantó como quedó el almacén No sé qué pensarán ustedes Pero bueno Lo puedes dejar dicho en los comentarios Ahora lo que quiero es soltar Mis ajolotes Ya Estaba pensando en soltarlos aquí O en la fuente de pico esmeralda Pero creo que los voy a soltar aquí Aquí está el ambiente Mucho mejor para ellos Tenemos que ponerle también nombres Ahí está el primero ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué vida le da esto! El segundo Ahí está ¡Qué lindo! ¡Ay! Ahora para parearlo Hay que hacerlo con peces tropicales Pues voy a buscar peces tropicales Porque quiero un hijo ¡Ya! Y en la cueva había Pero que va Yo pienso que por aquí cerca de mi casa Tenga que haber alguno Miren lo que encontré buscando los peces tropicales Aquí vamos a venir muy pronto Aquí uno sale a hacer algo Y se pone a hacer otra cosa Resulta que en este barco me encontré Un mapa del tesoro Voy por él chicos Justo aquí Justo aquí Aquí está Aquí está Y yo diciendo justo aquí Y he derrumbado todo esto aquí ¡Mis diamanticos! Y el corazón del mapa Perfecto ¡Oh! Me llevo la TNT también Respiración Ok 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 Vi este por estar en ruina Y aquí hay peces tropicales Bueno Este no Este es el que se infla Pero esto sí Ok Tenemos uno Dos Creo que me voy a hacer más cubetas Para llevarme ya unos cuantos Ok Me llevo tres más Cuatro más Perfecto Ok Nos llevamos Nos llevamos seis Perfecto ¡Chicos! ¡Un templo! Ya iba para la casa y me encontré un templo Vamos a ver dentro qué es rápidamente Ok Entro por aquí mismo Ok Entramos por la parte rápida ¡Oh! Pistones pegajosos Me los llevo Y orito Listo Nos vamos Directico voy a reproducir los acelotes Yo quiero que me salga Vaya El azul es muy difícil Ya saben que el azul Es un ajolote Muy pero muy difícil de conseguir Pero con que me salga uno que no sea marrón Estoy feliz Mira A ti machi Qué lindo Coge Ven coge 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 de mi cubeta Para que se reproduzca Ahí ¡Sí! No es marrón Es marrón Pero no importa Nació aquí conmigo chicos Miren cómo le ponemos Ven 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 Creo que el chiquito no se puede coger ¿Eh? Ah sí A verlo aquí Mira qué lindo ¡Qué lindo chicos! Tenemos tres gajolotes Bueno hay que encontrar después Alguno que sea de otro color La verdad Pero por ahora Estoy súper feliz Para hacer todos los cristales verdes Que usen la granja de caña Me hizo falta tinte verde Y pasé mucho trabajo Porque tenía que estar Farmeando el cactus Así que decidí Hacer una granja de cactus Que es bien sencilla Miren cómo ha quedado El caminito Miren el árbol que hice Está Cool Y aquí la granjita de cactus Que es pequeña Pero lo bueno de esta granja Es que se puede ir agrandando Hacia arriba Depende de lo que me haga falta Ahora mismo no creo que me haga falta mucho Pero bueno Cada vez que necesito Tinte verde No tengo Entonces digas Mira me hago una granja Los cactus cuando crecen Se cortan solo con el cristal Caen las corrientes de agua De ahí a las tombas Y vengo por aquí Y los recojo Y cada vez que necesite tinte verde Ya voy a tener Y por aquí sigue el caminito Para seguir construyendo por acá Desde lo alto Se ve así La granja de caña Estoy enamorado Estoy enamorado De la granja de caña Principalmente de esos almacéns Suscríbete si no lo estás Que es gratis Dadle un like A este video Y nos vemos En la próxima ¡Chao!